El tema de hoy es cómo superar una infidelidad. Muchas personas te van a decir de que es sencillo, solamente dejas de salir con tu pareja y sales con otra persona, pero sabemos que no es así, sabemos que quedan algunos traumas y desórdenes mentales que no se arreglan solos. Y a la par, como a los chicos, sobre todo a los hombres les da vergüenza comentarle a sus amigos que su mujer los engañó, entonces ellos no tienen el feedback, no tienen la experiencia grupal de dónde aprender. Y a veces los chicos sienten de que, y eso es lo más interesante, que algunas mujeres, las más habilidosas, lo que hacen es, le hacen creer al hombre que ella los engañó a ellos porque ellos hicieron algo malo. Entonces los tipos todavía los hacen sentir culpables. Y claro, esto sucede porque previamente la tipa ya le lavó el cerebro al chico. Y por eso lo quiero comentar en este episodio. Vamos a revisar cómo superar una infidelidad y más que eso, entender cuál es el motivo de tu dolor o de tu disconformidad. O sea, ¿qué es lo que en verdad a ti te molesta de que te hayan sido infiel? ¿Es el hecho de que hubo otro tipo coqueteando con tu chica por chat? ¿Es el hecho de que hubo otro chico poniendo su miembro reproductor en su boca y ajustándola con las dos manos para que ella se ahogue? ¿O es el hecho de que alguien se vino en su pecho? O sea, ¿es eso o es simplemente el tema de que ella prefirió otro hombre para satisfacer sus más bajas necesidades? Todo eso vamos a revisar en el episodio de hoy. Pero antes quiero agradecer a mi auspiciador, como siempre, a mí mismo, josebalta.com. Si buscan proteínas, aminoácidos, el gran babilonio, su batido para máximas erecciones, quemadores de grasa y otros productos, los encuentran en mi página web, envíos a todo el Perú. Y lo mejor es que viene con mi asesoría en dietas y planes de entrenamiento. Le sale más barato que la tienda de suplementos y viene todavía con la asesoría. josebalta.com. Y para la gente del extranjero que quiera mi asesoría online, un único pago de 100 dólares por ahora. Y les hago seguimiento en todo el proceso. Lo encuentran también en la página web. Empezamos. Lo primero que quería tocar es el tema de cuál es la raíz del dolor. O sea, sabemos que el engaño es lo que te golpea, pero ¿qué hay detrás del engaño? Y acá quisiera utilizar un tema que hubo de este fin de semana. Me escribe un amigo del barrio y me pide que vea las cámaras de seguridad de la casa de mi madre. Y yo, está huevón, ¿para qué quiere que la chequee? Y me explica que encontró a su mujer con otro tipo en un auto y el tipo tenía el miembro afuera. Y ya ahí tú dices, algo está sucediendo malo, ¿no? Pero la tipa, muy inteligente, lo hizo sentir culpable, lo hizo sentir de que él siempre se desaparecía con sus amigos. Y después le dijo que no se la había chupado, que solamente se la había jalado. Y el tipo quería ver el video solo para corroborar que se la había jalado y no se la había chupado. Entonces, lo mandé a la mierda, obviamente, porque uno tiene cosas que hacer, ¿no? No va a estar hueveando buscando el video. Y ya, lo despedí. Y luego me dio curiosidad y me puse a ver el video. Y sí, se la jaló, pero con la boca. Una mamada de aquellas y el tipo todavía estaba así todo arqueándose para que le entre toda la verga en la boca. Pero el tema está en que a veces tú dices, qué raro, ¿no? O sea, un engaño es engaño. O sea, si se la jaló o se la metió, se la tragó toda, sigue siendo engaño. Pero a veces un hombre que está enamorado o, como diríamos, enchuchado, quiere tratar de reducir el tamaño de sus cuernos pensando de que el engaño no fue tan fuerte. Y a veces el mismo tipo es el que empieza a poner ahí, la empieza a proteger con excusas, ¿no? Dice, no, es que estábamos peleados, es que justo me vio con otra amiga, a pesar de que él no estaba haciendo nada con ella. Entonces, lo que él quiere hacer es justificar el motivo por el cual la chica está saliendo con otra persona. Y sabemos que eso es parte de estar enchuchado. Es no querer ver la realidad. Y lo peor es que todos los amigos y toda la gente del barrio sabe. Y a todo esto, si tienen algún amigo de que sepan que su flaca lo está engañando, compártanle este video. No le digan de que tu flaca te está engañando, pero, oye, este video te puede ayudar. Yo quisiera compartir un poco de mi experiencia personal. Y creo que siempre el dolor del engaño viene cuando tú inviertes mucho en la otra persona. Cuando tú has dejado de trabajar, has dejado de hacer platita, has dejado de estudiar algo por la otra persona y sientes que ahora ella está fornicando. Con otro y está teniendo actividad sexual, eso duele. Y también creo que no es saludable querer proyectarte con otra persona. La gente, la mayoría tenemos, bueno, no, ok. La gente, los más vírgenes, por lo menos, tienen más de 10 parejas en su vida. Los más vírgenes. Y el chance de que la mujer con la que estás saliendo ahora sea la última mujer de tu vida es bien bajo. Y por eso creo que no tiene sentido preocuparse y estresarse mucho cuando te enteras de que te ha engañado porque igual era probable que con esa persona no te ibas a quedar. Recuerdo una chica con la que salía una doctora, que no voy a decir su nombre, una vez me manda una nota de voz y cuando me manda la nota de voz se escuchaba así en el fondo. La tipa estaba cogiendo con otro y me mandó la nota de voz solo para joderme. Y yo le dije, oye, termina tu actividad y después seguimos hablando. Y puedes ver eso. Yo creo que el tema del engaño no solamente es una manera de la chica escaparse y tener sexo porque le aplaudió como foca la panocha, sino también creo que algunas lo utilizan como una especie de castigo, de sometimiento al hombre. Y el hombre tiene miedo. Dice, no, este fin de semana no salgo mis amigos porque no la quiero dejar sola. Después, este otro día la tipa quiere que la jale a tal sitio. Ah, tengo que llevarla porque si no la va a llevar su amigo. Y puedes ver esta vaina que cada vez es tú estás haciendo las cosas no porque las quieres hacer, sino porque tienes miedo que si no estás cerca a tu flaca, ella va a estar haciendo cosas con otra persona. Y eso es tóxico y llega un punto en que tú no tienes su propio espacio y al estar tanto tiempo juntos terminan cayendo en monotonía y el engaño se hace inminente. El tema de la relación en pareja es algo sencillo, pero creo que la gente lo complica mucho. Creo que es mejor que los dos estén ocupados siempre. Si tú sales con una persona que está ocupada, no te va a joder. Es una persona que tiene su vida, tú tienes la tuya. Y cuando se juntan, un par de películas, un par de polvos y todos tranquilos. Pero cuando hay mucho tiempo libre es el problema. Y cuando estas cosas suceden de los engaños, es mejor no pensar. Cuando tú has tenido una experiencia de que te enteraste que tu flaca te engañó, es mejor apagar tu cerebrito y solamente hacer tu día a día. Mientras más tú quieras reflexionar del tema, empiezas a imaginar cosas. Y un punto adicional que he visto muy a menudo, es que cuando el chico se entera de que la tipa lo engañó, a veces el chico quiere saber qué hizo la chica, qué posiciones hicieron, qué tanto lo engañó. Y eso tampoco no es saludable. Una vez que tú ya te enteraste que te engañaron, es mejor desaparecer, ¿no? No quieras lamer la verga del otro huevón que se la puso, ¿no? Porque al final recuperarte te va a tomar más tiempo de lo que debería. Quiero escuchar o leer sus comentarios, si a ustedes los han engañado, si conocen amigos que están siendo engañados, y más o menos ver qué tan difícil fue para ustedes recuperarse. Y también si tienen técnicas de flacas para disimular el engaño, pueden dejarlas también en los comentarios. Creo que la mejor manera de superar una infidelidad es teniendo un proyecto tan grande que toda tu atención esté en ese proyecto. Así que, si tú tienes cosas importantes que hacer en la vida, que tu flaca salga con otro, no te va a joder tanto. A todo esto, aprovecho antes de cerrar este video, a invitarlos a adquirir mi audiobook de cómo dejar de ser una putita, la gente que está interesada, un único pago de 80 soles o 20 dólares. El audiobook viene con mi asesoría. Y les enseño más o menos cómo poder independizarse, trabajar desde casa, entrenar desde casa y estudiar por su cuenta, para que no dependan de nadie más. Espero que les haya gustado. La gente que quiera contactarme para asesoría fitness, nada más fitness, al más 51 9890 23 986. Pedido de audiobook, también al mismo teléfono. Y si desean seguirme en Instagram, estoy como Tío Balta. Hoy día estaba caminando por el parque y en eso regreso con mi perro Armando y un huevo me mandó una foto. Me había tomado una foto mientras caminaba con el perro, con mis audífonos, y parecía un pene andando, ¿no? Pero son esas cosas del día a día que a veces son bonitas colgar en redes sociales. A veces veo gente que quiere impresionar a sus seguidores con super fotos, pero a veces el día a día, pasear a tu perrito, pasarla con la familia, eso es la verdadera felicidad. La gente cree que tienes que salir con una super modelo para ser feliz, pero se siente bacán. Pero al final son las cosas básicas, tu trabajo diario, lo que te va a llenar más y lo que va a hacer de que disfrutes el proceso y quieras ir por más. La bendición para todos ustedes y nos estamos viendo en una próxima oportunidad.